¡Suscríbete al canal! Y ponemos este código, ¿ok? Ya lo van a recordar de mis otros videos donde les mostré esos glitches rotísimos, pero esta vez les voy a enseñar uno muy bueno. Esperamos a que se carguen. Una vez se carga, entramos. Empieza la partida y lo que vamos a hacer es primero ir al mapa y nos vamos a ir a esta parte de aquí, donde dice Car Dead Run, ¿ok? Al Dead Run de acá. Nos vamos a subir a un carro. ¡Au! 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 Vamos a llegar aquí, ¿ok? Justo aquí dejamos nuestro carrito. Y como pueden ver aquí hay esta caja. Yo sé que hay mucha gente que ha traído el video de hacer monedas y traer los medkits aquí. Van a ser una cantidad buena de XP, pero esta vez les voy a traer una manera muy rota de conseguir medkits. Lo que tenemos que hacer aquí es marcar, ¿ok? Nuevamente de esta manera y asegurarse que la marca esté encima, ¿ok? Marquen directamente así, miren. Porque la marca se va a otro lado. Tiene que estar encima del piso. Así que tienen que abrir el mapa y marcan justo donde están parados ustedes, aquí así, miren. Una vez hecho eso, regresamos al Hub o al mapa de creativo o a la sala de creativo, como quieran decirle. Y volvemos al mismo mapa, pero vamos a cambiar el código. Y vamos a poner este código de aquí. Ponemos aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra isla. O sea, las islas que podemos crear. Abrimos la consola, creamos nuevo. Y vamos a escoger el extra largo, ¿ok? Excel Grid Island, ¿ok? Es el segundo de la derecha. Ponemos confirmar. Y esperamos a que se cargue. Entramos a la isla. Y lo que van a hacer, nos vamos acá, a mi isla. Y vamos a ir a ajustes. Vamos a bajar. Hasta encontrar, más o menos, ¿dónde está? Ponemos aquí donde dice Player Flight, que es para volar. Activamos, ponemos On, de esta manera. Y la velocidad la ponemos en 5, ¿ok? De esta manera, 5.0x y volar On, ¿ok? Una vez hacemos esto, solo nos salimos así y nos dirigimos a esta zona de acá. No nos vamos a ir a las esquinas, ¿ok? Vamos a irnos aquí. Más o menos, buscar la manera de estar completamente rectos a la marca, como pueden ver acá. Yo podría decir... Esta de aquí está bien. Nos ponemos de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora es ponernos así. Abrimos mi isla. Ponemos creativo y ponemos dispositivos. Escogemos este de aquí, ¿ok? Que se llama Mutator Zone. ¿Ok? Este aplica como efectos a jugadores o criaturas. Así que lo vamos a equipar. Una vez equipado, lo ponemos de esta manera. Cuando lo tengamos aquí, lo que vamos a hacer es girarlo, ¿ok? Rotarlo de esta manera. Así. Vamos a hacer que crezca así. De esta manera. Así más o menos. Lo colocamos así, como lo pueden ver aquí. ¿Ok? Les tiene que quedar de esta manera, ¿ok? Así. ¿Ok? Una vez hacen esto, presionan el botón que les dice que presionen y se va a abrir esta ventana. Asegúrese de tener todo esto activado como lo tengo yo. ¿Ok? Dejar que... permitir que se dispare, sí. Que la zona sea visible durante el juego, sí. El ancho de la zona, 100. La profundidad de la zona, 100. La altura de la zona, 100. Pongen multiplicador de movimiento 2. Y el jugador comience a hacer emotes que se transmita al canal 1. ¿Ok? Todo esto tienen que ponerlo. Y esto lo ponen, pues, buscándolo en estas dos ventanas. ¿Ok? Presionan OK. Una vez puesto esto, vamos a poner aquí. Nos vamos a Isla. Vamos a Dispositivos y vamos a buscar... Este de aquí. ¿Ok? Que este da objetos. Vamos a equiparlo. Y lo vamos a poner justo aquí en el medio. De esta manera lo ponemos. ¿Ok? Después de hacer eso, vamos a equiparnos los medkits. ¿Ok? Vamos a equipar todos los medkits que podamos. Que van a ser tres en cada casillero. ¿Ok? De esta manera. Y luego lo que vamos a hacer es arrojarlos aquí encima. ¿Ok? De esta manera. Una vez ya los arrojan, esto debería como que agarrarlos y va a proyectarse de esta manera. Una vez hecho eso, van a presionar personalizar y deben tener como yo lo tengo. Este primero tienen que poner en Keep All. Este igual en todos los items. Dar munición extra. No. Comportamiento con ciclo. Le ponen Wrap. Aquí le ponen Channel 1. Le ponen igual Channel 1 en este. Y ya saben, eso lo van buscando en estas dos opciones. Cuando lo guarden, se va a ir acá. ¿Ok? Presionan OK cuando terminen. Y luego, como siempre, vamos a Isla. Nos vamos a Creativo. Nos vamos a Dispositivos. Y vamos a equipar este de Spawner de jugadores. Una vez equipado, lo ponemos en el medio como siempre. Y vamos a poner el techito. ¿Ok? Que lo cubra completamente. Asegúrense de que lo cubra completamente. No lo pongan un poco cubierto. Debe estar completamente cubierto. ¿Ok? Después de tener todo esto, nos vamos a la pared anaranjada de esta manera. Presionamos Iniciar. Y podemos volar sin necesidad de finalizar el juego. Como pueden ver, nos vamos a ir volando hasta la marca que tenemos aquí. Una vez hecho esto, tienen que asegurarse de construir al nivel de la marca. ¿Ok? ¿Ok? Comenzamos a construir todo lo que puedan. ¿Ok? Así. Más o menos. Se podría decir que sí. Un poquito más. Listo. Editamos estos. Disculpen si no edito tan rápido, pero aquí no tengo mis keybinds. Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es bailar. Como pueden ver, comenzamos a arrojar un montón de medkits. Es una locura. ¿Ok? Así, 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 así. Esto puede hacer el tiempo que quieran. ¿Ok? Una vez ya quieran regresar, solo presionan acá. Regresar al mapa de creativo. ¿Ok? Volvemos al mapa que teníamos. ¿Ok? De esta manera. Ponemos nuevamente el primer mapa. Asegúrese de ponerlo bien. Con el signo de interrogación, la V, el igual y el 29. Ponemos aceptar. ¿Ok? Y esperamos. Una vez cargado, entramos al mapa. Y aquí pueden escoger cualquier carro que quieran, ya que va a ser un momento épico. Voy a agarrar este carro verde, ya que el verde es del color del XP. Nos vamos a dirigir de nuevo a la marca que tenemos ahí. Nos vamos por el mismo camino que tomamos al principio. Cuando estén llegando, ya van a comenzar a ver toda esta monstruosidad de medkits. Ok. Parqueamos bonito el carro. Y les digo que tengan cuidado al momento de entrar. Porque, bueno, depende cuántos medkits hayan puesto. Y depende qué consola tengan, pues se les puede lallar. O crashear incluso. Así que por eso no les recomiendo poner tantos medkits. Ok. Entonces vamos a entrar. De esta manera. Y vamos a venderlos. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Solo mantenemos presionando el de vender. Volvemos a escoger así. Y seguimos vendiendo de esta manera. Y es una locura. Así que les recomiendo no hacer esto tanto. No la abusen. Ya saben, no suban el nivel de una manera tan loca. Ya que esto puede resultarles en un baneo. Suban nivel tranquilos. Tómense su tiempo. No le hagan tanto tiempo. Háganlo unos 30 minutos. O suban unos cuantos niveles. Y de ahí ya dejen de hacerlo. Porque esto, como dije, les puede banear. Más que nada porque si suben 30, 40 niveles en una hora. Pues eso va a ser muy sospechoso para Epic. Así que tengan mucho cuidado. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, ya saben, denle like, comenten, suscríbanse si son nuevos. Y si no son nuevos, compártanlo con sus amigos. Yo soy Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!